¿Escribiste canciones especialmente para Eugenia León? Sí, empezando con una de ellas que se llama ¿Qué más puedo decirte del mar? Que fue lo primero Y es la primera vez que hago algo con Eugenia Y cuando me dijo que tenía la idea de este espectáculo Sobre el mar, pues yo le contesté ¿Qué más puedo decirte del mar? Y así salió la primera Y así salieron dos más Y una que ya estaba hecha Pero más que nada escribí sobre la idea de Eugenia Y más que nada para ella como persona Dios ordena amar a los semejantes Avergonzado del abandono en que nos tiene ¿Qué más puedo decirte del mar? Por esta sal salvaje naufrago en el desierto A solas en la sed de rosa del deseo Pasión alucinada que sacia mis encierros El tono, la estrellada canción del rascacielos ¿Qué hago aquí de pie en este acantilado? ¿Qué hago aquí de pie con tantos a mi lado? Hoy estoy en una edad que ya no sueña y suena A calles acalladas detrás del fin de fiesta Vas, no me vas a tardarme pisando un solo chargón Ni me verán feliz ahogándome en un vaso No duermo en los altares Ni hay ancla que me prenda Tal vez la libertad no es más que una celda Y estoy muriéndome de sed Pronto a la fuente tengo sed Estoy muriéndome de sed Pronto a la fuente tengo sed Será que no me queda amor en la conciencia Ni pizca del amor tomado como ciencia Al menos no el amor que tanto me pintaron Mucho antes que nosotros lo hubiésemos pintado Todo este naufragio Hoy solo tengo el cuerpo Y ustedes son el cuerpo Sobre el que está mi cuerpo Nacimos de la gente Y fuimos empujados Vivimos de la gente Y al fin nos encontramos Crescimos de la gente Y al fin nos condenamos Morimos de la gente Y al fin nos abarcamos ¿Qué hago aquí de pie Silbando indiferente ¿Qué hago aquí de pie En este mar de gente? Y estoy muriéndome de sed 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video